Figuras como André Llamador y Nairo Quintana llegarían a Pérez Saledón en el próximo mes de junio como parte de un evento pedalístico de primer nivel que se está organizando y que tiene la aprobación de la Unión Ciclística Internacional. La idea y ya con autorización de la Unión Ciclística Internacional, que es la que rige el deporte a nivel mundial, nos ha autorizado ya realizar en Costa Rica un evento de cinco fechas. Lo importante aquí es que Pérez Saledón es una de las llegadas, estaríamos llegando, sería la cuarta etapa de cinco que consta este circuito, una etapa que saldría de Jacó y estaría llegando a Pérez Saledón por la costanera y la subida del Alto de San Juan. Es una etapa muy interesante que ya ha sido revisada por personeros internacionales que trabajan en eventos mundiales. Subir el Alto de San Juan es uno de los ingredientes que a los especialistas internacionales les llamó la atención y que convierten el recorrido Jacó-Pérez Saledón en uno muy atractivo. Después de todo ese plano, poder subir el Alto de San Juan, el señor se quedó muy encantado y dijo que realmente había que hacerla, tanto que en la Vuelta Ciclística, que también se hizo algo parecido, los ciclistas salieron muy complacidos. Así que la verdad, muy contentos de que en Pérez Saledón podamos tener esta oportunidad de traer ciclismo de primer nivel. Estamos hablando de que André Amador está a punto de confirmar con su equipo el Movistar, vendría él junto con otro de los capos. Estamos hablando de que posiblemente sea Nairo Quintana el que venga. Son ciclistas que únicamente los podemos ver por televisión o en fotografías o en periódicos que estarían en Costa Rica haciendo su preparación de cara a lo que son los eventos internacionales como Vuelta a España, Tour de Francia, Giro de Italia. El Consejo Municipal recibió a los organizadores y la posibilidad cayó bastante bien. Estuvimos en el Consejo Municipal, donde hemos tenido una muy buena acogida y pues como lo hemos hecho en el resto del país, yo creo que estamos a las puertas de que en el mes de junio aproximadamente tengamos ciclismo profesional en Costa Rica y lo más importante, llegando a Pérez Saledón. Y es que al ser un evento internacional de primer nivel y con transmisión televisiva europea, servirá también para promover las bellezas del cantón. Que a nivel nacional e internacional se diga, llegaron a un lugar en Costa Rica que se llama Pérez Saledón. Bueno, queremos mostrar qué es Pérez Saledón, turísticamente, económicamente, comercialmente, que la gente que está en Costa Rica, que muchos no conocen qué es lo que hay después del Cerro de la Muerte, conozcan que en Pérez Saledón hay emprendedurismo, que en Pérez Saledón hay... tiene el último lugar antes de llegar al punto más alto de Centroamérica, que es el Cerro de Chiripó, o que tiene unas cataratas que estuvieron escondidas por muchos años en una finca, o que tiene un montón de atractivos turísticos que generalmente no conocemos o que no conoce la gente después del Cerro de la Muerte. Y todo eso también va a llegar al otro lado del mundo, donde gente que está planeando sus vacaciones, de pronto diga, existe un lugar en el mundo que se llama Costa Rica y un pueblo que se llama Pérez Saledón, al que hay ciertos atractivos turísticos al que podemos visitar. En junio, grandes figuras del ciclismo tocarían el Valle del General.